En estas últimas horas, Gran Canaria y Lanzarote han pasado a nivel 2 dentro de las medidas que lleva a cabo el gobierno de Canarias en la lucha en esta pandemia provocada por la COVID-19. Seguramente ustedes ya están más que enterados, quizás en materia de todas esas restricciones hay algunas a lo mejor que se le puedan escapar. Hoy nos vamos a detener sobre todo en las que tienen que ver con las actividades deportivas, tanto al aire libre como también en interiores. Y sin duda, seguro, que al Ayuntamiento de Mogán y concretamente en sus instalaciones deportivas, así como a los clubes deportivos del municipio, pues se les complica un poco todo lo que tiene que ver con la actividad en el día a día. Por eso hemos querido acercarnos aquí para hablar con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días a todos. Como digo, nivel 2, Gran Canaria y Lanzarote, las medidas están ahí, pero queríamos detenernos en las deportivas porque la cosa, lo cierto, es que se complica para seguir llevando a cabo la actividad. Si es cierto que de alguna manera no nos vemos tan afectados en lo que tiene que ver con el Servicio Municipal de Deportes de Mogán, ya anteriormente habíamos tomado esa serie de medidas, cuando se abría la vera un poquito en el mes, finales de mes de junio. Si es cierto que hemos tenido que redactar ahora alguna actividad que por dimensiones de la sala no vamos a poder cumplir con esos dos metros de seguridad y distancia con el aforo que hasta el día de hoy estábamos llevando, por lo tanto se van a reducir en determinadas actividades, concretamente en yoga y pilates, y una de las soluciones que hemos buscado es duplicar la sesión. En este caso, si había una única sesión de esta disciplina, pues ahora habrán dos para poder dividir ese grupo y que nadie se quede sin poder disfrutar de la actividad de yoga o pilates. Lo hablábamos antes de empezar, lo cierto es que las medidas que están ahí, a veces se complica un poco uno interpretarlas, ¿no? Con esto de la distancia, con esto del número, y claro, uno piensa, ¿y qué pasa si se pueden guardar? Es decir, ¿dónde está el límite? Que es un poco de lo que no se habla. Siempre se hace alusión al decreto que salió en el pasado mes de junio, aquellas actividades en las que sí se pueda mantener esos dos metros de seguridad de forma permanente, lo deja bien claro, de forma permanente, quiere decir que en ningún momento puede reducirse esa distancia o haber contexto físico entre los diferentes miembros de esa actividad, siempre, pues, no superar aproximadamente el 50% del aforo oficial de la sala o el espacio en el que se esté desarrollando la actividad. O sea, que habría que mirar los anteriores, todo al final es un poco interpretable, pero es verdad que había esa norma principal del inicio de todas estas medidas. Bueno, no queda más que adaptarse, esperar que los datos mejoren, aunque no vamos a engañar, la situación es la que es y parece que se puede incluso complicar un poco más, Luis. Es cierto que, bueno, la situación general que ha habido en este mes de diciembre, donde sabemos que son las fiestas navideñas, donde muchísima gente sale a la calle para comprar, para hacer sus compras y demás, las fiestas en familia, pues, han ocasionado o van a ocasionar, creo que, un posible repunte. No es cierto que en el ámbito deportivo esto suceda de tal manera. Hay datos que no más de un 0,41% de los contagios han sido debido o causadas por el ámbito deportivo. Eso es ínfimo a nivel estatal, es un dato a tener en cuenta. Por lo tanto, pues, muchas veces las restricciones o las normas, que efectivamente también se tienen que tomar en el ámbito deportivo, nosotros lo que pedimos es que sean estudiadas de una forma más real y por los especialistas, porque, bajo mi punto de vista, el problema no está en el ámbito deportivo, cuando además el deportista y los técnicos sabemos que los valores en responsabilidad siempre están patentes y hace que sea un entorno seguro, como no lo es en muchos otros lugares. Eso en cuanto al ámbito de los servicios deportivos municipales, estamos muy a la espera de lo que pueda pasar con el resto de deportes y, sobre todo, con lo que pueda pasar con la actividad que llevan a cabo los clubes deportivos del municipio. Van a poder desarrollar su actividad como lo han hecho hasta ahora, sí teniendo en cuenta que, posiblemente, en muchísimas categorías, el contacto físico entre deportistas no va a ser posible. Muchos van a tener que focalizar y concentrar el entrenamiento a un entrenamiento más personal, más físico, con nulo contacto, pero sí es cierto que también estamos a espera de los comunicados de las diferentes federaciones que establezcan, de alguna manera, los criterios, porque puede haber diferenciación en cuanto al deporte federado o el deporte profesional. Tenemos clubes que están en categorías profesionales y, en ese aspecto, a lo mejor puede haber un poquito más de... las medidas pueden ser un poquito más abiertas, porque tienen que seguir con la competición siempre que éstas sigan en pie. O sea, que habrá que esperar un poco a ver qué decisión toma cada federación en cada deporte concreto, pero bueno, a los monitores y, en este caso, también a ti como miembro de un club, no queda más que intentar adaptar la norma en estos próximos días. Sí, nosotros vamos a dar, por ejemplo, en el cárter, vamos a dar un pasito para atrás ahora. Nuevamente, los espacios van a estar bien diferenciados para cada uno de los alumnos y las sesiones de entrenamiento van a ser totalmente individuales. Ningún compañero tendrá contacto con el otro y siempre manteniendo la distancia de dos metros de seguridad. Bueno, vamos a ver lo que depara este mes de enero y cómo va adaptándose todo y, bueno, estamos un poco a la expectativa, como comentabas, de que algunas de las actividades se vean suspendidas en estas próximas dos semanas. Vamos a ver lo que se decide para no adelantar acontecimientos. Luis, también antes de despedirnos, querríamos hablar de una prueba que, esta sí, como se pueden adaptar las automovilísticas, parece que sí la vamos a tener. Siempre ha sido la primera prueba que abre el calendario deportivo municipal y nos ha llegado la noticia de que tendremos una nueva clásica aquí en nuestro municipio. La clásica de Mogán seguramente este año un poquito más fría, porque también era una actividad que generaba expectación en todos los turistas que se hospedaban en la zona de Playa Mogán, que iban a disfrutar de esos vehículos clásicos que también cuidado tiene cada uno de sus dueños. Pero sí es cierto que es una modalidad deportiva donde copiloto y piloto van en su vehículo. No genera muchos espectadores en su entorno. Únicamente cuando colocaban esos coches en la avenida de Los Marreros es una actividad llevable que se puede desarrollar con total seguridad y que va a abrir el calendario de este año 2021. Pues mira, por lo menos una buena noticia. Entre tanta mala que esta prueba sí se mantenga y que la gente de Fanmotor, que entiendo que serán una vez más los que llevan a cabo la organización, pues puedan realizarla, ¿no? Veremos el número de participantes porque hasta este próximo 15 de enero está abierto el periodo de inscripción. Es un ejemplo de que al final la disciplina deportiva que se desarrolle en un evento también dificulta o hace más fácil que pueda desarrollarse la actividad. Es por eso que también muchísimas otras disciplinas, su desarrollo puede ser mucho menos complicado, un torneo de bola y playa, puede pareja contra pareja, acotar más la zona, controlar más a los jugadores que en ese momento no están en la zona de juego, pero no es lo mismo cuando haces una carrera popular donde en el arco de meta se pueden congregar entre 300 o 400 corredores en una salida, ahí va a estar el problema. Entonces tenemos que ir adaptándonos, pero para aquellas actividades que sean viables, pues estudiarlas de una forma más concreta y específica y ir abriendo un poquito el movimiento deportivo en el territorio, no solo de Mogán, sino en el resto del archipiélago. Tenemos que el futuro marcará cuál puede ser, ¿no? Pero está claro que todo aquello que sí se pueda hacer y que se pueda generar esa seguridad, pues se va a intentar llevar a cabo, ¿no? Por lo menos para que no todo se detenga. Sí, sí, es ir poquito a poco dando pasitos hacia adelante, siempre adhiriéndonos a toda la normativa y en este caso siempre tras el permiso que concede la Consejería de Sanidad, requisito indispensable para poder desarrollar cualquier actividad o evento público y tenemos que seguir caminando. Pues nada, Luis, aquí de momento lo dejamos esperando acontecimientos y esperando que la situación pueda permitir que las cosas poco a poco se vayan abriendo, aunque de momento hay que ser realistas y no ir mucho más allá. Sobre todo lo que tiene que primar es la responsabilidad y si las autoridades están poniendo esta serie de normas y las contingencias que han presentado para frenar esta pandemia, pues hay que acogerla, acatarla y ser responsables todos de forma individual que es bastante importante. Desde este lunes 11 de enero y al menos hasta el próximo 24 de enero, Gran Canaria y Lanzarote se mantendrán en el nivel 2 de alerta por COVID. Con tal motivo, les recordamos las medidas de contención. La más destacable tiene que ver con la limitación de circulación en horario nocturno salvo los desplazamientos adecuadamente justificados en el horario de 11 de la noche a 6 de la mañana. También el aforo máximo entre no convivientes en espacios de uso público y privado a tan solo 4 personas. En cuanto a la hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías, el máximo será de 4 personas por mesa y el cierre al público antes de las 11 de la noche. Y en cuanto a la actividad deportiva en el interior de instalaciones, el máximo será de 4 personas por grupo, incluido monitor en actividad colectiva si no puede mantenerse la distancia de 2 metros. Al igual que la actividad deportiva y ejercicio físico al aire libre, donde también serán 4 las personas por grupo, incluida el monitor, si no se puede mantener la distancia de 2 metros.